Muy bien, en el siguiente video vamos a trabajar el tema de hipérbolas, ¿sí? Entonces, empecemos definiendo qué es una hipérbola. Nosotros ya tenemos el dibujo, ya hicimos la introducción usando GeoGebra de cómo, de qué son las características que tiene que cumplir una hipérbola. Entonces, podemos empezar dando una definición y dice que una hipérbola es el conjunto de todos los puntos en un plano. La diferencia de cuyas distancias a dos puntos fijos, los cuales vamos a llamar focos, en el plano es una constante positiva. Entonces, en el caso de nuestro dibujo, que ustedes pueden ver acá, nosotros estamos definiendo los dos focos, estamos entrando la hipérbola en 0,0 y le vamos a decir que los focos, o está muy grueso, que los focos tienen coordenadas. En este caso, C, 0 y en este caso, menos C, 0. Y el punto P es el punto con coordenadas X, Y. Entonces, tenemos el foco 1, nuestro foco 1 con coordenadas C, 0. Nuestro foco 2 con coordenadas menos C, 0. Y nuestro punto P con coordenadas X, Y. Ahora vamos a ver la definición. La definición dice que la distancia, o sea, dice la diferencia de cuyas distancias a dos puntos fijos, o sea que este punto va a estar en la hipérbola si la distancia del punto P al foco 2, o del foco 2 al punto P, que lo vamos a escribir aquí de la siguiente forma. La distancia del punto P al foco 2, menos la distancia del punto P al foco 1, es igual a una constante positiva. Esa constante nosotros la vamos a escoger como dos veces A, ¿verdad? Estamos haciendo la distancia del punto P al foco 2, la vamos a dibujar aquí, la vamos a poner aquí en este color. Sería la distancia de este foco al punto P, menos la distancia de este, del punto P al foco 1, esa distancia, la resta de esas distancias tiene que ser igual a una constante positiva. Por eso estoy escogiendo esta distancia como la mayor y le estoy restando la distancia menor. Si fuera un punto caso le tengo que dar vuelta a esto. Le tendría que dar vuelta y hacerlo primero desde P al foco 1 y después de P al foco 2. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra fórmula de la cual vamos a salir para armar nuestra ecuación de la hipérbola. Esta es nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, hagámoslo pues. Escojamos aquí un color, agrandemos el tamaño y empecemos a escribir las distancias. Nos quedaría la distancia, el punto P al foco 2, la vamos a escribir como la raíz o, perdón, la raíz de, sería el punto P en X, sería X, menos, se vuelve más, C al cuadrado, más, y ahora sumamos, Y, menos, 0 al cuadrado, sería Y al cuadrado, menos, menos, y ahora hacemos la distancia del punto P al foco 1 que sería X, menos, C al cuadrado, más, Y al cuadrado, todo esto, tiene que ser igual a una constante positiva que sería, la vamos a escoger como 2 veces A. Hay una razón por la cual se escoge 2 veces A y no solo A, la idea es de que toda la demostración camine de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a simplificar, entonces vamos a dejar esta raíz, ¿verdad? Esta raíz nos vamos a quedar con ella. No la vamos a jalar para acá, ¿verdad? Esta raíz solo la copiamos, ¿verdad? Y vamos a escribir que esto es igual a, esto es igual a, 2 veces A, más, esta raíz, ¿sí? Nos jalamos la raíz. ¿Estamos bien? Y ahora elevamos todo al cuadrado. Toda esta expresión eleva al cuadrado, entonces quedaría, al elevar al cuadrado nos tornamos la raíz, nos queda X más C al cuadrado más Y al cuadrado todo eso es igual a esto, todo esto elevado al cuadrado y me dio vuelta todo esto lo vamos a elevar al cuadrado Entonces, simplifiquemos acá, nos quedaría X al cuadrado más dos veces pongamos C por X más C al cuadrado más Y al cuadrado es igual a y ahora le vamos al cuadrado y ahora le vamos al cuadrado este al cuadrado sería 4 veces A al cuadrado más dos veces este por este que sería 4 veces A por este que es la raíz de X menos C al cuadrado más este es Y al cuadrado ¿verdad? tengo un error de Y al cuadrado aquí ya lo arreglé Y al cuadrado más y ahora este elevado al cuadrado se va a la raíz y nos queda X menos C al cuadrado más Y al cuadrado ¿sí? Bueno, espero que se vea ahí entonces voy a necesitar borrar esto esto no lo necesitamos ahorita borrémoslo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a desarrollar lo que está de este lado nos quedaría cuatro veces al cuadrado más cuatro veces A por la raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado y aquí nos queda más X al cuadrado menos dos veces C por X más C al cuadrado más Y al cuadrado ¿está bien? entonces ahora como aquí aparece X al cuadrado se va con este X al cuadrado este C al cuadrado se va con este C al cuadrado y este Y al cuadrado se va con este Y al cuadrado entonces ¿qué nos quedaría? nos quedaríamos nos quedaríamos solo con dos veces CX más dos este lo pasamos sumando nos queda cuatro veces cuatro veces C por X es igual a y aquí tendríamos cuatro veces al cuadrado más más cuatro veces A raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado ¿verdad? entonces vamos a dividir ahora todo esto dentro de cuatro y nos quedaría C por X es igual a al cuadrado más A por la raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado ¿sí? y ahora nos vamos a traer este al cuadrado para acá nos queda C por X más al cuadrado ¿sí? menos C al cuadrado sería digamos aquí menos este es menos menos lo que hicimos fue traernos esto para acá y nos quedaría esto igual a A por la raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado y elevamos todo al cuadrado nos quedaría C menos al cuadrado elevado al cuadrado es igual a al cuadrado por pongamos un corchete X menos C al cuadrado más Y al cuadrado desarrollamos esto y nos queda C al cuadrado por X al cuadrado menos sería así menos dos veces C C por A por A por X ese sería al cuadrado la multiplicación de este por este por dos más A a la cuatro es igual a al cuadrado por X al cuadrado menos dos veces C por X más C al cuadrado más A Y al cuadrado muy bien sigamos acá sería C al cuadrado por X al cuadrado menos dos veces C por A al cuadrado X más A a la cuatro es igual a al cuadrado X al cuadrado menos dos veces al cuadrado CX más al cuadrado C al cuadrado más al cuadrado Y al cuadrado ¿estamos bien? Entonces ahora aquí podemos llevarnos este 2C al cuadrado X con este menos 2C al cuadrado X y vamos a juntar lo que tiene X que sería vamos a subrayarlo este tiene X al cuadrado y este tiene X al cuadrado vamos a jalarnos este para este lado y nos quedaría C al cuadrado por X al cuadrado menos menos al cuadrado X al cuadrado X al cuadrado y ahora nos vamos a jalar este que tiene Y sería menos al cuadrado Y al cuadrado y este y este A a la cuarta lo vamos a pasar para el otro lado y nos quedaríamos con A al cuadrado C al cuadrado más A a la cuarta estamos es un poco de relajo esto que estamos haciendo pero hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida entonces ahora de este yo puedo factorizar X al cuadrado hagámoslo nos quedaría C al cuadrado menos al cuadrado todo esto multiplicado por X al cuadrado menos al cuadrado sobre Y al cuadrado y aquí vamos a escribir vamos a factorizar puedo factorizar al cuadrado de estos dos entonces tendríamos al cuadrado C al cuadrado más al cuadrado quiero ver ah no este al pasarlo para este la habría de ser negativo o sea que este signo es negativo perdonen eso pero es que son tantos signos que tengo que ir acarreando entonces este es menos y este es menos ahora vamos a ir todo dentro de todo esto dentro de todo eso y nos quedaría al cuadrado por C al cuadrado menos al cuadrado dividido esto se va este con este y nos quedamos solo con X al cuadrado sobre A al cuadrado menos menos y ahora dividimos dentro de este entonces sería el al cuadrado con el al cuadrado y nos queda Y al cuadrado sobre C al cuadrado menos al cuadrado y eso tiene que ser igual a U bueno entonces hagamos algunos arreglos aquí vamos a a cambiar el nombre de algunas cosas espero que esté muy claro todo el procedimiento aquí ya estamos bien voy a borrar todo este pedazo para poder seguir trabajando con esta hipérbola si ustedes lo necesitan recuerden que pueden regresar al video esto lo voy a borrar es que vamos a decir que B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado que que fácilmente también nos va a servir para hacer la relación de que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado y recuerden que C es la longitud focal ahorita vamos a ver que es A y que es B pero esto sería C al cuadrado entonces sustituyamos entonces sustituyamoslo en nuestra ecuación de la hipérbola nos quedaría X al cuadrado dividido al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado y eso es igual a 1 y esto que está acá es lo que nosotros le vamos a llamar la ecuación de la hipérbola muy parecida a la ecuación de la elipse si ustedes la ven la única diferencia es este signo más este signo menos que en la elipse es más y la forma en que está definido B porque B aquí está definido como C al cuadrado menos A al cuadrado ¿está bien? ahora tenemos que ver qué es A y qué es B en la gráfica de nuestra elipse entonces borremos este pedazo y vamos a escribir vamos a poner otra vez el dibujo de la perdón el dibujo de la hipérbola hagámoslo entonces para poder entender qué es A y B lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué son las intersecciones cuáles son las intersecciones con los ejes ¿verdad? necesito saber estos puntos entonces por ejemplo si queremos la intersección con el eje X lo único que tenemos que hacer es que Y sea igual a 0 bueno Y igual a 0 si hacemos Y igual a 0 aquí nos quedaría X al cuadrado sobre A al cuadrado sobre A al cuadrado es igual a 1 entonces X al cuadrado es igual a A eso quiere decir que las intersecciones con el eje X están en más menos A o sea que este punto que está aquí ¿verdad? este punto que tenemos aquí ese es el punto con coordenadas menos A coma 0 y este punto que está aquí donde está intersectando con el eje X ese es el punto A coma 0 y esos dos puntos que encontramos ¿verdad? este y este reciben el nombre de vértices vértices de la hipérbola y ahora si nosotros queremos encontrar la intersección con el eje Y hacemos X igual a 0 y nos quedaría menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado es igual a 1 entonces nos quedaría que Y al cuadrado es igual a B al cuadrado entonces Y al cuadrado es igual a menos B al cuadrado entonces nos quedaría que Y es igual a más menos Y por B o sea que no hay intersección con el eje con el eje Y pero el punto con coordenadas supongamos que sea aquí y aquí no estoy seguro donde vaya a ser ese que tiene coordenadas 0,B y 0, menos B le vamos a dar de nombre el eje conjugado ¿verdad? entonces estos valores que salen aquí de ver la B es el eje conjugado ¿verdad? entonces ya tenemos la ecuación de la elipse y además tenemos las ecuaciones de la hipérbola entonces hay otra cosa importante que es que en nuestra hipérbola vamos a borrar aquí todos los puntos que pusimos ¿verdad? déme un segundo importante al ver este dibujo lo ampliamos un poquito más para entenderlo mejor es de que nosotros podríamos si agarramos nuestra regla trazar una recta que sea tomando como punto este ahora sí lo vamos a hacer más para acá ahí nos pasamos un poquito ¿verdad? esa recta que estamos dibujando ahí la vamos a poner en color naranjadito no pongámosla en este color un tamaño no tan graso ¿verdad? esta recta que dibujamos aquí ¿verdad? esta esta otra recta que vamos a poner aquí que va pegada la elipse se está pegando esas rectas esas rectas reciben el nombre de rectas asíntotas las asíntotas de la hipérbole y tienen la característica de que si nosotros hacemos un rectángulo vamos a hacer las líneas las quiero ver bien vamos a hacer aquí en aquí en estos puntos ¿verdad? vamos a usar un color diferente por ejemplo azul aquí donde se forma este rectángulo que voy a dibujar acá esto dejále un uno por acá y este y ahora pongámoslo horizontal que sería bueno en teoría cazar cabal aquí ese rectángulo que se está formando disculpen la lentitud del dibujo pero vamos ahí ese rectángulo tiene la característica de que de que pasa por este punto que sería el del eje conjugado que es 0,b este punto que sería 0,-b y por los vértices que sería menos a,0 y b,0 ¿verdad? pasa por esos puntos entonces las asíntotas que tocan las esquinas de ese rectángulo o las rectas que tocan las esquinas de ese rectángulo son las que nosotros vamos a llamar las rectas asíntotas eso quiere decir que la hipérbola a pesar de que se puede ir al infinito de este lado nunca va a atravesar la asíntota ni de este lado ni de este lado ni de este lado y para encontrar las ecuaciones de ese como están cruzando en 0 sabemos que la pendiente de esta es positiva y tiene cambio en y de b y en x de a entonces la podemos escribir como b sobre a por x y la de esta es la misma solo que con pendiente negativa entonces sería menos b sobre a por x entonces ya tenemos listadas todos los puntos de interés de una hipérbola si la hipérbola tiene ecuaciones x al cuadrado sobre al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 perdón es aquí signo menos muy importante verdad entonces nosotros vamos a saber que a es el vértice verdad el positivo nos dice como abre la elipse si fuera al revés y fuera y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 igual a 1 eso quiere decir que se abre no horizontalmente la hipérbola sino se abre verticalmente o sea se vería la hipérbola aquí así así si fuera la y la y que es positiva pero como es la x es horizontal eso nos da un buen chivo ya no es quien es mayor sino es quien es el positivo ya conocemos las coordenadas de los focos que sería c,0 y menos c,0 ya tenemos descrita toda la elipse ahora lo único que nos queda es hacer un par de ejemplos de como como ya hacer la gráfica de una elipse espero que esto les haya generado una muy buena idea de donde viene la ecuación cada parte importante de la hipérbola disculpen que a cada rato digo elipse pero estoy estoy trabado con la palabrita elipse pero ustedes yo sé que ustedes me entienden de todos modos recuerden que cualquier duda pueden hacerla aquí mismo en el canal de youtube en los comentarios ¿verdad? entonces recuerden de ver el siguiente video donde ya vamos a hacer varios ejemplos de como graficar hipérbolas solo viendo la ecuación ¿verdad? y viendo cada punto importante de ella muy bien muy bien este video fue para academatica.com recuerden visitar el sitio para ver que nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido también por favor suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video ahí al suscribirse a nuestro canal de youtube ustedes también pueden saber que videos subimos cada semana y también ahí nos podemos comunicar también si les gustó el video hagan clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video recuérdense que en donde dice comentarios ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber también si quieren un contacto más directo está nuestro fanpage de facebook que es facebook.com diagonal academatica tenemos también nuestro twitter si a ustedes lo que les gusta es usar twitter en twitter pueden ver nos en arroba academatica y también tenemos nuestra página hermana que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios que es www.wikimatematica.org para enterarse si este video tiene una continuación simplemente revisen en los comentarios dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este y mi nombre es Carlos Helada fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo espero verlos en un próximo video hasta pronto